Voy a cantar un corrido, permítanme su atención De estos hombres pocos nacen, hombres de mucho valor Y el que nace no se logra, como Pedro el Chicharrón Ahí a través de Estudio Los Ángeles Records y La Fuerza de Moyo Estaremos transmitiendo en vivo para ustedes y para todas las madrecitas del mundo De todo el mundo, de todo el mundo, para todos ustedes Los espero y que Dios los bendiga donde quiera que estén Pásensela bien ese día